Dale Poncho Dale Poncho Cerca de la bahía Una ola que iba a Ibería Me contó maravilla Me contó la batalla Que tuvo el almirante Padilla Me va con el rumbillo Guatino En su vez de a la industria Era un día muy bonito Cerca de la bahía Era un día muy bonito Cerca de la bahía Quisiera pasear con mi novia La sabana Guatina Y también navegar noche y día Por sus aguas marinas Esta noche la voy a pasar Debajo del rumbillo En mi guache sentido en la arena Debajo del rumbillo En su brazo linda morena Debajo del rumbillo Debajo del rumbillo Y me voy a acostar Esta noche Debajo del rumbillo Esta noche Esta noche Debajo del rumbillo Debajo del rumbillo Debajo del rumbillo Ejóo del rumbillo Ya ibéco del rumbillo Y se toman Debajo del rumbillo Y se toman Entonces... Debajo del rumbillo Gracias por ver el video.